Y ahí podrías tener conflictos como el que citas de Madrid, que unos quieran una cosa, otros otros... Pero que no quieren un conjunto, que la sociedad armárquica se defendería a sí mismo. Sí, hombre, pero... ¿Cómo? Con guerrillas, con armento ligero, como hacen los suizos, con la población armada, básicamente, que esa es la mejor forma de defensa que hay, con armas ligeras y entrenados, es la mejor forma de armar. De hecho, voy a eso. Defensa en la sociedad... O sea, esto era defendiendo un poco la visión tradicional de la defensa como bien público. No como bien público ante cualquier escala, eso es evidente, pero sí ante ciertas escalas, que no es incompatible con que haya distinta prestación de servicios para cada cual, o con que la gente tenga distintas preferencias por defensa. Ahí simplemente lo que tendrías que implantar, desde la teoría, ya digo, de los bienes públicos, son distintos impuestos según la utilidad marginal de cada uno de ellos. Pero defensa en una sociedad anárquica. Primero, pequeños territorios son más difíciles de conquistar. No dije esto. Son fáciles de conquistar, pero tienen sus armas también. Es decir, si invade Francia, Mónaco, sería como si yo le pegara un paralítico. La indignación sería mundial. Es decir, esa es su arma. Esa es su arma. Y saben usarla. Aparte de que saben si fueron suficientemente astutos para tener refugios fiscales, que es una forma de defensa. Y si es una forma de defensa... Sí, pero los estados grandes también tienen sus armas. Y de hecho, tú antes has puesto un ejemplo. Los estados mundiales roban a Liechtenstein y es un atraco. Y sin embargo, ahí nadie protesta. Por lo tanto, hay muchas formas de colonizar, de conquistar y de embaucar a la población para que efectivamente no estamos hablando necesariamente de que Francia arrase Mónaco, que eso podría generar indignación afortunadamente. Pero si Francia dice que Mónaco es un paraíso fiscal, vamos a integrar a Mónaco en Francia para poder controlar mejor a sus ciudadanos y que no haya fraude fiscal, probablemente mucha gente ya empiece a verlo con buenos ojos. Y la cuestión es cómo se defiende Mónaco ante eso, porque desde mi punto de vista tiene derecho a la plena legítima defensa frente a esa agresión. No podría precisamente por ser un estado pequeño. Y aún así estamos hablando de estado. Y aún así es el más viejo de Europa. Pues desde el 1300, es anterior a España. Igual que San Marino. Son las repúblicas más viejas de Europa. Pero también hay que decir que antes todos los estados europeos eran como Mónaco y esos son la excepción, el outlier, que ha quedado vivo. Fueron capaces, sí. Bueno, o que los dejaron casi por azares históricos. Vale, entonces, ¿es verdad que si tú tienes un estado...? Normalmente no resolvían esos problemas vía comprar un seguro, hacer una alianza con algún otro poderoso. Sí. Mónaco diría, no sé, con Alemania. A ver, Mónaco son piratas, conquistaron los... Y maldía era una banda de piratas. Esto es literal. Banda de piratas conquistaron aquella roca y se pusieron allí y después no fueron capaces de aguantar hasta hoy. Pero básicamente es una banda de piratas. Yo, de hecho, ya que sacas el tema, creo que si hay alguna viabilidad como intuición para explorar, teóricamente, de un sistema anarquista político, a mí se me ocurre algo así como un conjunto de ciudades-estado aliadas. Ligas. Sí, sí, ligas. Eso lo termino, lo podría más o menos ver, pero creo que hace falta un trabajo bastante importante, más allá de una intuición, de formalizar todo eso y de explorar todo eso y de ver, incluso desde el punto de vista de la estrategia militar y de los incentivos que hay dentro de esa liga, porque unos se podrían salir en el momento oportunista, etc., cómo eso puede prevalecer frente a un agresor externo. Pero creo que es un campo a explorar que puede dar sus frutos. Por tanto, no me termina de desagradar esa tesis. Ahora, la idea de un Estado, si controla un territorio muy grande, es más fácil de conquistar, sí, siempre y cuando los ciudadanos acepten que la nueva autoridad que colocas al frente de ese Estado, por ser Estado o por lo que sea, es legítima. En ese caso, sí, si no lo aceptan, habrá revueltas internas y tendrás una guerra intestina, por ejemplo, lo que ha sucedido en Irak con la ocupación estadounidense, pues por lo que sea, no se aceptó en una parte del territorio y has tenido resistencia interna, a pesar de conquistar el Estado que previamente ocupaba todo ese territorio. Unidades pequeñas son difíciles de conquistar, pueden ser muy lentas de conquistar, pero no porque sea difícil conquistarlas, sino porque, como decías, el coste de conquistarlas puede ser muy superior a conquistarlas. ¿Qué pasa? Que si el coste es muy alto, en parte se puede deber al coste, pero en parte se puede deber también a que los beneficios de conquistarlas son muy bajas, con lo cual estamos hablando probablemente de sociedades que son muy pobres y que no renta conquistar. No porque hayan conseguido elevar muchísimo el coste de conquistarlas, que marginalmente también, sino porque viene la cara y suele decir, ¿y yo este trozo de tierra con estos cuatro cabreros aquí, para qué lo quiero conquistar? Pero eso no significa que sociedades que espero, vamos, creo que queremos ser cada vez más ricos, etc., a lo mejor no, pero bueno, es decir, ciudades que en todo caso están agrupadas a través de una ciudad, porque sí parece que la riqueza de las sociedades modernas debe mucho a la posibilidad de conformar ciudades con muchas sinergias y externalidades positivas internas. Esa ciudad es un objetivo militar, claro, que se podría conquistar. Por tanto, ¿una ciudad se puede defender frente a un Estado grande? ¿El modelo alternativo cuál es? ¿Pueblos minúsculos, casi de economías de autosubsistencia? Pues claro, entonces es que me estás diciendo, para tener un anarquismo político tenemos que ser pobres. Hombre, a lo mejor hay gente que prefiere ser pobre y no tener un Estado, pero desde luego, a poco que quieras mejorar tu riqueza y te quieras integrar en forma de una ciudad con un territorio más definido, ahí ya serás un objetivo militar muy claro. Pero tú ya piensas que la ciudad es como un Estado también. Yo digo, ¿cómo sería una anarquía? No una minarquía o una microarquía. Se trataría de que los costes de la conquista fueran muy superiores a los otros. Entonces, ¿qué sería? Boycotts. Por ejemplo, boycotts económicos, todo tipo de sabotajes, todo tipo de armas de este estilo. Armamento ligero. Hay una película, a Rothbard le gustaba mucho, es una película así de John Milius, de aquellos así que eran así. Y se llama Amanecer Rojo, no sé si alguien la vio. Amanecer Rojo se ve allí una conquista de soviéticos, de nicaragüenses y cubanos en los años 70 que conquistan Estados Unidos. Pero la gente no se defiende con Estados, se defiende con guerrillas. El pueblo armado, así los típicos americanos que se miren allí con sus armas que tienen en su casa, sus rifles, cómo se enfrentan marginalmente y cómo el Estado invasor no puede con ellos. Porque es atacar a toda la población. ¿Qué es lo que le está pasando en Estados Unidos, en Irak? No puedes derrotar a una población. Puedes derrotar a un ejército, pero no puedes derrotar a una población. Y es la base del ejército suizo, que es un Estado, pero es una forma de defensa. Es el pueblo en armas. Si hubiera una invasión a Suiza, sería el pueblo en armas. Cualquier niño, cual de más de 16 años, cualquier mujer de 70, 80, 90, cualquiera, todo es un enemigo. No puedes andar por la calle. Y bien armado y entrenado. En el caso de Irak, el problema es, Estados Unidos puede perder la guerra perfectamente, porque puede, efectivamente, considerar que pacificar el territorio, sobre todo con ciertas restricciones morales que actúan en forma de boicots, pues es muy difícil de hacer. El problema es, una vez Estados Unidos lo deje todo y pierda cualquier influencia sobre Irak, ¿en Irak saldrá un sistema anárquico o un sistema con Estado? Porque, internamente, esos grupos tampoco son capaces de resolver sus conflictos. Saldrá un Estado. Porque el Estado islámico, si algunos quieren ver cómo nace un Estado, lo están viendo ahora, el Estado islámico, con diante de sus ojos, no sé si sobrevivirá o no, pero tiene todas las rasgos del nacimiento de un Estado. Violencia extrema al principio, para meter miedo a la gente y que acaten al nuevo amo. Verán, y esto es a lo mejor muy radical lo que digo, verán cómo poco a poco, si eso se consolida, en cuatro o cinco años empezarán a hablar de que son Estado islámico moderado. Eso pasó con Afganistán. Afganistán, Estados Unidos, está negociando con ellos en Djibouti. Y ahora se le llaman talibanes moderados. Antes eran malísimos y apedreaban a las mujeres. Y ahora ya son talibanes moderados. Se puede pactar con ellos y está llegando ese acuerdo con ellos. Igual que con la Al-Qaeda, que fue financiada, entre otros, por Hillary Clinton, el frente de la Nusra. Porque ahora son moderados. Y si el Estado islámico primero ejerce una violencia brutal para someter a la gente, además con mucha propaganda y cosas por el estilo, si se consolidara, yo no lo quiero, pero si se consolidara, eso en cuatro o cinco años, se tuviera a sus fronteras, empezaría a buscar amigos, lo reconocería un país y otro. A lo mejor Arabia lo reconocía, o Turquía lo reconocía. Y poco a poco sería amigo si en 20 años lo tienen en Eurovisión. Puede parecer una barbaridad lo que estoy diciendo. Y a lo mejor lo es. A lo mejor lo es. Pero en Vietnam decían exactamente lo mismo. Cuando fue la guerra que iba a llegar a que era una salvajada y una cosa así por el estilo, y lo decían los talibanes. Y los talibanes, por desgracia, están, o por suerte, no sé, están negociando con ellos ahora y ahora son moderados. Y tienen embajadores incluso. No, pero el Estado islámico se enfrenta al mismo tipo de guerra de guerrillas a la que se enfrenta Estados Unidos. Y sin embargo, el Estado islámico sí ha sido más o menos capaz de avanzar. Ahora está retrocediendo más que nada por la presencia. ¿Quién lo derrota guerrillas kurdas? ¿Guerrillas anarquistas kurdas? Lo derrotan o no lo derrotan, porque sí que ha conquistado territorios y en la medida en que ha retrocedido ha sido también por la presencia occidental de bombardear. Lo que digo que lo frenaron guerrillas anarquistas kurdas. Lo frenaron en su territorio. Porque una cosa que tiene la milicia es muy buena. La milicia vale para defender, no vale para atacar. Es decir, la milicia solo vale para defender un territorio. Y lo que le pasó a Washington cuando quiso invadir Canadá. Las milicias no lo siguieron. Las milicias no nos peleamos por nuestra tierra, no vamos a invadir otras. Y las milicias es lo que tienen. Y es lo bueno que tienen. Que no quieren agredir a... Que potencialmente no puedan. Pero una cosa es frenar y la otra es derrotar. Y lo frenando tiene que frenar, lo que es su tierra. Sí, sí. Los kurdos que quieren entrar. Pero que lo frenen transitoriamente no significa que lo vayan a frenar. Y de hecho el Estado Islámico está arrasando con territorios... Que no quieres así de... Sí, pero que no quieren el Estado Islámico. Parte lo pueden querer, pero parte desde luego no. No te quieren querer, ¿no? Sí. Y muy rápido. El último punto. La idea de que el Estado va a desaparecer porque no es capaz de controlar el terrorismo. El terrorismo no. Dije, las mismas formas de violencia. Bueno, sí. Una de ellas es el terrorismo. Ejemplificado en el terrorismo. Sí, no lo sé. Puede ser, pero estamos tratando temas distintos. Es decir, una cosa es el ataque a gran escala y la otra son los microataques. El terrorismo, al menos hasta donde alcanzo, o por estos actos de terrorismo, no pretenden conquistar ni establecer un monopolio sobre Occidente. Pretenden desestabilizar Occidente. A lo mejor actuar como represalia, matar a la mayor cantidad de gente, pero no pretenden tomar el poder y controlar a Occidente. Eso, si lo hacen, será a través del Estado Islámico, no a través de atentados. Lo que buscan es crear una guerra civil en Francia entre los franceses, digamos, nativos y los franceses de origen musulmán. Y están provocando, a veces se pelean y alborotan. Pero que eso lo podrías tener exactamente igual sin Estado. ¿Por qué? Porque es un... No, no, no. ¿Por qué no? Es un conflicto étnico. Es un conflicto étnico, los musulmanes vivirían en sus barrios, los otros en los suyos y nos gustaría que ya estaba. Y si el Estado Islámico utiliza o atenta en los barrios no musulmanes para generar una tensión con respecto a los musulmanes que tienen al lado, se mataría. Es que un barrio privado no creo que entrara tan fácil allí. Bueno. Sobre todo un barrio privado no musulmán. Aparte que el modelo que tú estás proponiendo es uno de esos modelos que a lo mejor no sea deseable, que es un modelo de absoluta segregación entre musulmanes y no musulmanes, que no tiene porque... Habría de todo. Bueno, pues si hay de todo, en los barrios entremezclados, verían que eso no conviene y se separarían irían a otros barrios. Lo que pasa es que el sistema de Estado actual integra todo. Te mete dentro del mismo Estado, sí que te mete. Con libertad de circulación y sin ningún tipo de control, todo tipo de gente dentro. Un musulmán no es a priori un terrorista. No dije musulmán, dije terroristas. Sí, claro, pero que al fin y al cabo... Musulmanes no son terroristas, hay musulmanes que son y yo creo que no son. Por eso, entonces, ¿cómo segregas a priori? La gente tiene derecho a segregar por un... Sí, pero ¿cómo diferencias... Ya ellos mismos buscan la segregación. Pero ¿cómo diferencias el que es terrorista del que no lo es a priori cuando el que lo es te quiere ocultar que lo es para poder atentar contra ti? Pues por el principio de discriminación. Pero ¿cómo? Es decir, ¿yo soy un terrorista? ¿Qué? Yo soy un terrorista. Al principio no. Bueno, pues... Pero si yo lo fuera... Yo digo que si yo lo fuera no me podrías discriminar. Si ataca una comunidad, ataca una comunidad, no se siente involucrado en un Estado entero. Es que es una cuestión de escalas que ahora... Pero pueden atacar a la occidente. Occidente es un ente abstracto. ¿Pueden atacar? Pueden decir, ataco la cultura occidental, la cultura cristiana... No creo que sea ese el objetivo. Bueno, puede ser. Podría serlo perfectamente. Podría serlo, pero bueno, más allá de la coyuntura actual, que podría ser un objetivo perfectamente de cualquier nuevo atacante y eso podría tender a degenerar en un Estado o al menos, si te van a invadir y te van a ocupar militarmente, es decir, si quieren que seas el rebaño bien cercado y ellos el pastor, es decir, necesitan establecer un protectorado, un Estado que te extraiga los recursos, pues a ver cómo nos podemos defender frente a ellos. Y te estoy explicando, es decir, que una situación de ese estilo no habría, no sería fácil de conquistar por otro territorio. Bueno, ¿puedo proponer cambiar de tema? Sí. Vamos a otro tema. Porque ya este combate se está haciendo difícil. Quería preguntarle a Juan Ramón acerca de esta diferencia que planteaste entre anarquismo filosófico y anarquismo político. Porque si entendí bien, vos decías que el anarquista filosófico cuestiona la autoridad y que el Estado haga cosas que no pueden hacer los individuos. Es decir, por ejemplo, vos decías que el Estado no puede robar, no puede cobrar impuestos, el Estado no puede secuestrar, es decir, no puede poner preso al que no pague impuestos. Pero digo, no es esa la esencia del Estado. Si hubiera un Estado que no puede hacer eso, no sería un Estado. Sería más bien algo de lo que propone... Sería voluntario, claro. ¿No es cierto? Porque estaría dejando, abandonando su poder de coerción. Claro. ¿Cómo imaginas un Estado sin coerción? No, no, no. Yo no imagino... No, no. A ver, yo lo que digo es, el anarquismo filosófico es una doctrina que lo que hace es establecer que el Estado no tiene autoridad política. Es decir, por decirlo de otra manera, el Estado no tiene un derecho natural a gobernar. Otra cosa es que estemos condenados a que el Estado nos gobierne por una mera cuestión de equilibrios de poder, equilibrios evolutivos de poder. Y esa es la cuestión que hay que resolver o no con respecto al anarquismo político. Puede parecer... Entonces, ¿qué relevancia tiene el anarquismo filosófico? Es decir, si al final tú estás diciendo que el Estado puede ser inevitable, ¿para qué declararte anarquista filosófico? Pues yo sí creo que, incluso aunque el Estado fuera inevitable, ser anarquista filosófico sería muy importante. Porque lo que estamos diciendo es, si el Estado no tiene un derecho natural a gobernar, si el Estado no es soberano, el Estado no puede hacer lo que le dé la gana. El Estado está sometido a múltiples principios jurídicos compartidos y no se puede exceder de ellos en todo aquello que no sea absolutamente imprescindible. Sabemos que hay muchísimas cosas que no son en absoluto imprescindibles. Sanidad, pensiones, educación, incluso carreteras, probablemente. Entonces, en todo eso la postura debería ser, usted aquí está manejando esto, no tiene ninguna necesidad de manejar esto y, por tanto, usted no tiene derecho a manejarlo, no tiene derecho ni a cobrarnos impuestos, ni a secuestrarnos, ni nada. En el otro aspecto no digo que tenga derecho, pero si lo intentamos evitar, si intentamos echar al Estado de esas competencias, a menos que sepamos más o menos con certeza que el Estado no va a volver, todo indica que el Estado ese u otro volverá. Y, por tanto, es una especie de combate un tanto absurdo, porque será echar al rival del ring para que vuelva y nos eche el del nuestro. En muchos aspectos, en muchos capítulos, sí sabemos que eso no será así, porque lo ha sido históricamente y porque no hay ninguna necesidad por incentivos económicos a que eso suceda. Bien, es el argumento de Nozick, ¿no?, en el Estado de Utopía. La idea de que habría una gran agencia de protección y después esa agencia se convertiría en monopolista. Primero hay que decir, ¿monopolista en qué territorio? ¿Cuánto sería el monopolio? Claro, una agencia privada de protección sería monopolista en mi casa, claro, ahí sería la única que habría, porque en mi casa, soy yo solo, pues habría la única agencia monopolista. ¿Cuál sería la escala correcta? A lo mejor mi vecino de arriba tiene otra, igual que mi vecino de arriba tiene otra compañía de seguros, pues para los gastos de la casa o para los gastos del agua y tiene otra compañía de seguros. A lo mejor, como había antes, en las casas de Santiago, cada una de ellas tenía una placa para su compañía de bomberos, que era la que aseguraba la casa o lo que aseguraba las cosas. O sea, eso está perfectamente datado, la compañía de seguridad sería algo semejante. Es el argumento este de Nozick. Y la pregunta es, aquí estamos suponiendo una, lo dije antes, una reversibilidad. O sea, estamos imaginados, pensamos en nuestro imaginario, un Mad Max, una guerra así por el estilo, y yo digo, en el futuro, a ver, al profesor Rayo le gusta mucho Wemmer. Wemmer lo que dice es que en el futuro la anarquía vendrá de estados hiperdesarrollados. O sea, algún microestado pequeño, que tipo Liachistin, que el estado ya es muy mínimo, que simplemente del paso final. Como vive rodeado de vecinos más o menos pacíficos, aquello prospera y empieza lentamente a expandirse a otras comarcas. Y sería una situación no de anarquía violenta, sino una situación de ultracivilización. Y lo que trato de decir es que el tiempo también en ese aspecto es irreversible. Es decir, sabemos del pasado, sabemos de aquellas tribus, sabemos de aquellas cosas todas. Los antiguos, los que vivían en aquellas tribus, que peleaban unos con los otros supuestamente, que eso hay que probarlo también, a qué nivel de violencia te leían, no tenían historia, no tenían libros escritos, no tenían memoria, no tenían internet, no tenían redes de amigos fuera. Ahora, salvo que hubiera una catástrofe civilizatoria, una guerra nuclear o una cosa por el estilo, aún así, bueno, a parte del conocimiento humano se perviviría en libros o en la memoria de la gente. No es tan fácil como antes. Nosotros tenemos conciencia del pasado y si no tenemos gente que nos lo cuenta y nos lo recuerda, no tenemos por qué volver a ser a las cavernas, porque ya no estamos en las cavernas. Y la gente era violenta con Estado y sin Estado. Con Estado, no se pensaba que aquello era un mundo de paz, aquellos vikingos y así que tenían su reino eran especialmente pacíficos. Todos aquellos árabes con sus califas, o los vándalos, cuando saquearon toda la bandalucia y todo el norte de África, quemaron todas las casas y esclavizaron a todos sus habitantes. Y de ahí nace el Estado, o el Estado de aquella zona, los francos o los godos, que eran también gente parecida a ella. Y había Estado aquí también y no le valió de nada. Es decir, no era menos violento. Pero nosotros sí, nosotros somos pacíficos con o sin Estado. Repito, la prueba, el gran debate para mí está qué es lo que nos hizo pacíficos, qué es lo que nos hizo evolucionados. ¿Fue el Estado o fue el comercio? El comercio y las virtudes y este tipo de cosas. El hecho de que comerciamos cada vez más gente y necesitamos... Lo que explica Norman Angel, o lo que explicó en su momento Cobden, manchesteriano, que también defendía teorías así de este estilo. Y lo defendía, mire, la medida en que nosotros estamos interrelacionados, la medida en que nosotros compramos... Tenemos fábricas, por ejemplo, yo soy de Vigo, tenemos fábricas de Citroën, comercios de Carrefour, comercios de Alcampo, franceses en Vigo, y a su vez compramos y vendemos con ellos, si hubiera una guerra entre España y Francia sería un desastre. Un desastre para ellos y para nosotros. Y yo creo que lo que le trae la paz entre nosotros y los franceses no es que seamos así muy amigos. De hecho, históricamente estuvimos peleando, nosotros aún festejamos cuando echaron a los franceses fuera a palos de Vigo, nuestra fiesta local, la reconquista de Vigo. Cuando fueron los vecinos de Vigo, armados por un paisano que se llamaba Cachamuiña, y echaron fuera a los franceses todos a palos. Tropas anárquicas. Una milicia popular, y por eso se festeja tanto. Pero estábamos siempre peleas con ellos hasta ese momento, y ahora no, ahora se han recibido. Es cuando viene el jefe de Citroën, van allí el alcalde a recibirlo y le hacen mil fiestas. ¿Qué cambió en 180, 190 años? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Por qué tenemos tan interrelacionados, viajamos tanto, tenemos tanto comercio, que no nos peleamos? Y eso es lo que nos hace pacíficos. La idea es que antes peleaban con todos los demás, y ahora es impensable una pelea dentro de España, o una pelea con Portugal, o una pelea... En todo caso, sí, como dice Rayo, una guerra civil. Porque a día de hoy, ¿saben qué? No hay guerras entre Estados. Ni una. Las guerras son todas dentro de los Estados. A ver quién manda. O sea, que el Estado, a día de hoy, no parece muy pacífico, como traidor de paz y traidor de cosas. Pero digo, ¿qué es lo que nos trae la paz? ¿Qué es lo que nos trae la paz? El comercio, el conocernos, el andar de aquí para allá, el ver que el argentino es una persona, hasta puede ser buena, y todo. Frente al tópico, el argentino, que contaban así antiguo, no, ahora argentinos veo que son gente buena, o los de Castellón, o de Benicarló, y cosas por el estilo. ¿Qué? Pero los de Rosario no. Los de Rosario no, sí. Pero los ves, ambas con ellos, hablas con ellos, hablas con el WhatsApp con ellos, yo tengo así una fe, me escribe gente de muchas partes también. Entonces, eso es lo que me trae a mí la paz. Veo que son personas como yo. Antes no los veía. Y eso no tiene vuelta atrás. O tiene difícil vuelta atrás. En el sentido de que la memoria ya la tenemos, y que somos gente pacífica y civilizada, ya la tenemos. Y lo que puede prohibitar la anarquía es esa paz, ese carácter nuestro, estas virtudes y valores nuestros. No el hecho de que haya o no un Estado. No creo que el Estado sea el gran pacificador. En todo caso, pudiera ser. La tesis de Pinker y otros. Lo que quiero es verlo probado. Y ver en qué medida fue el Estado y en qué medida fue el comercio y otras virtudes las que traen ese tipo de paz. Que es la que va a permitir la anarquía. Como explicaba el profesor Krause por la mañana, con todos sus ejemplos. Bueno, vamos a contestar, Ramón, y le parece que después vamos haciendo una declaración de cierre de cada uno. O sea, ahora contesta Ramón, después cierra el profesor Bastos y cierra. Muy brevemente, a ver, violencia entre tribus había siempre y cuando hubiese conflictos serios entre tribus. Es decir, obviamente, si las tribus vivían separadas o si no se peleaban por ningún recurso escaso entre ellas, no había ningún tipo de violencia. En la medida en que unas invadieran el territorio escaso de otras para conseguir recursos que escaseaban frente a las otras si no había un órgano resolutor de los conflictos entre ellas. Yo la ultracivilización o la civilización avanzada como vía hacia una mayor desaparición o una mayor expulsión del Estado de nuestras vías, sí lo veo. Ahora, eso no significa que el proceso sea irreversible. Y cuando digo irreversible no me refiero a volver a las cavernas. Simplemente significa que podemos eliminar el Estado y pueden surgir ciertos procesos que vuelvan a colocar el Estado sin llevarnos necesariamente a las cavernas. Entonces, ahí el tema es ¿somos pacíficos sin Estado? Ha habido Estados que han sufrido un proceso de degeneración fortísimo que los está llevando al borde de la guerra civil. Venezuela es uno de ellos. ¿Y eso es culpa del mercado de quién? No, pero... ¿De quién fue culpa? Dilo ahí. Sí, sí. El Estado del mercado. Es culpa de la politización de la sociedad. Pero la politización de la sociedad... Dile que fue culpa del Estado. ¿Cómo dices eso? Por culpa de la politización de la sociedad. La politización de la sociedad se puede dar con o sin Estado. Por ejemplo, hace un par de años nos diste una charla magnífica sobre el aristocidio. Bueno, ¿puede haber odio contra los ricos y voluntad de expropiar, expoliar a los ricos sin Estado? Yo creo que sí. Perfecto. ¿Es que va a continuar? Perfectamente. Con lo cual, podría haber... ¿Quién los mató? Sí, sí, vale. Porque al final... No, pero a ver, también eso. ¿Quién los mató? El Estado. ¿Pero por qué? Porque el Estado, hemos dicho que es un grupo de organización más eficiente para matar. Por tanto, si quieres maximizar las muertes, recurrirás al Estado. Pues no sé para qué quieres eso. No. A ver, yo no quiero eso. Yo lo que digo es que eso puede ser inevitable. No porque yo lo quiera. Ojalá no fuera necesario y ojalá no lo tuviéramos. Pero, la cuestión es, ¿podemos promover la desaparición del Estado sin que éste vuelva? Y sin que éste vuelva, a lo mejor... Eso no lo sabemos. Bueno, pues eso es justamente lo que estoy diciendo. Tenemos que tener una mínima certeza de que, siempre con la incertidumbre propia de cualquier mercado, de que es factible eliminar el Estado sin que vuelva y que no es un supuesto absolutamente artificioso. Y quien dice la guerra contra la aristocracia, podemos decir las guerras religiosas, etcétera, todo eso no tiene nada que ver con conflictos entre Estados. Otra cosa es que se canalice a través de los Estados por ser máquinas muy eficientes para hacer la guerra. Pero podría haberlo sin Estados, entre tribus, entre clanes, entre grupos policéntricos en un orden privado y la cuestión es, si eso se da, ¿cómo se evita ese conflicto y cómo se intenta pacificar? Y hoy una vía para pacificar es el Estado democrático con ese temor reverenciado a lo que diga la democracia. ¿Cuál es la alternativa? Pues esa es la cuestión que hay que resolver y si no lo sabemos, el anarquismo filosófico puede estar muy bien y yo lo suscribo, el anarquismo político sigue estando cojo o sigue estando en pañales. La democracia, la democracia según dónde, la democracia puede ser, la democracia es un viejo debate, pero la democracia puede ser tan violenta internamente y ser causa tanta violencia como la no democracia. Se puede ver precisamente en las democracias árabes o cuando votan en Egipto los líos que se montan o cuando fue en Argelia que votaron y el gobierno no los dejó entrar hace 20 años y cosas por el estilo. La democracia puede ser divisiva. No, no, está claro. Por eso digo que no es la forma de gobierno, es el tipo de personas que nos caen. Por ejemplo, el imperio austro-húngaro era un instrumento maravilloso para la pacificación y de hecho su desaparición provocó innumerables conflictos. Bueno, ahí no era por la democracia, era por la tradición, por la idea de la unidad imperial, por lo que sea. Y ese era el mecanismo estatal con sus ritos, sus leyendas, sus mitos, adecuado para un determinado contexto. Hoy probablemente ese instrumento no funcionaría porque en la mentalidad de la gente hay otras ideas. Pero hoy en Austria, por ejemplo, sí puede servir como pacificación, es decir, una parte de la población que quiere ultraderecha y otra parte que no la quiere y sin embargo no se están matando. ¿Por qué? Pues porque por lo que sea se creen que lo que salga de la democracia es pacífica. Bueno, es gente pacífica hasta que deja de serlo porque hace 80 años no lo eran. Pues por eso algo pasó en el medio de lo que tratamos de explicar. Es tan irreversible lo que ha sucedido en los últimos 80 años. No, irreversible no es. Lo que tú quieres decir es que si algún día llega la anarquía va a dejar primero porque la sociedad va a se volver pacífica y segundo porque vamos a dejar de creer en el Estado. Siempre digo que la fuerza de la Iglesia Católica yo no soy creyente pero bueno aparte de eso la fuerza histórica de la Iglesia Católica es que la gente creía en ella. Desde el momento que vienen los ateos o los agnósticos y atacan la Iglesia Católica la Iglesia pierde en mitad o tres cuartos parte de su fuerza porque pues la gente ya no cree en ella. Antes veía un sacerdote que le condenaba al infierno y ahora ve un señor allí vestido de blanco o chico y le habla. ¿No? Entonces, como pierde la idea tres cuartas partes de la fuerza la pierde y si tiene algo de fuerza es porque ha conservado el creyente si no tiene el creyente es lo mismo el Estado exactamente lo mismo si deja de creer en él se disuelve como un azucarillo en el agua por lo menos tres cuartas partes de su poder. ¿Eso significa que vayamos a un orden policéntrico? No sé qué orden habría eso lo estableceríamos entre nosotros pero desde luego ¿Por lo establecerían quiénes nos invadirían? Nos invadirían estoy diciendo que es muy difícil que te invadan así. Mira, los árabes invadieron a España con 35.000 personas y derrotaron un Estado que tenía varios millones de habitantes simplemente porque era un Estado los persas con todo lo grande que eran no pudieron con las 100 polis separadas de Atenas Sí, evidentemente la población sumisa a un Estado se puede rendir ante el que conquista el Estado porque está acostumbrado a obedecer lo que le pasaba a los indios los indios no estaban acostumbrados a obedecer pero de nuevo relativamente en Irak no han obedecido es decir ese equilibrio no es imprescindible la gente se puede rebelar contra el nuevo ocupante del Estado y en la medida en que se revele y de la misma manera una sociedad con tribus muy pequeñitas conforme ve que van invadiendo y que van conquistando a algunas se puede rendir absolutamente para evitar el conflicto por tanto ese equilibrio también es perfectamente factible los dos son posibles la cuestión es ¿hay una tendencia a que aparezcan grupos que intenten conquistar a otros en ausencia de un ente lo suficientemente fuerte desde un punto de vista militar como para suponer una amenaza creíble frente al resto en caso de invasión y por tanto si no podemos responder esa pregunta la desaparición del Estado no necesariamente irá seguido de una anarquía pacífica voluntaria casi como la comarca de Hobbiton sino puede ir puede ir seguido perfectamente de una especie de guerra civil guerra intestina o de guerra multilateral hasta que aparezca otro grupo dominante otro hegemón que se imponga ¿no ocurriría lo mismo al Estado minárquico que habría un Estado grande que se come al minárquico? puede sí es decir de hecho eso es en parte lo que sucede hoy con el hegemón estadounidense es lo que tenemos lo que pasa que afortunadamente si hay ciertas restricciones en una parte de Occidente o sea en Occidente no en todo el mundo a que ciertas cosas y ese es el proceso ultra civilizatorio al que se refiere el profesor Bastos y que yo creo que sí que es una barrera afortunadamente a la expansión del Estado si hay ciertas barreras morales que se han impuesto es lo que comentaba antes de imponerle costes al otro por ejemplo insuflándole memes en su mente pues si la sociedad estadounidense cree que no es legítimo invadir Francia y arrasar Francia pues Estados Unidos podrá hacer presión para ciertas cosas no para otras ahora eso no significa que Francia no esté dominada en parte en algunos aspectos o por Alemania o por Estados Unidos porque sí hay una potencial presión muy fuerte detrás y en ese sentido no estamos ante un orden demasiado estos conceptos de Francia y Alemania desaparecerían realmente pero ahora déjenme criticar a mí al profesor Rayo le gustó mucho criticar al anarquismo ahora yo voy a demostrar la imposibilidad del minarquismo Casarstein tiene un libro que se llama Los costos de nuestros derechos dice primero un Estado minarquista así con defensa y seguridad no son 5% es más porque necesitas una red de infraestructuras y necesitas sobre todo una red de infraestructuras fiscal para recaudar los impuestos para financiar que no haya polizones o sea no es un estadito pequeñito aparte que necesite un aparato de legitimación para que la gente te pague los impuestos o sea tenga este la forma que tenga o sea estadito así microestadito eso no sería así segundo sería inestable en el siguiente desde que ese estadito pequeñito tiene un monopolio de creación de las leyes no y está reconocido como el monopolista de las leyes no tiene ningún límite de dejar de hacer más leyes porque nadie está legitimado a plantarle cara porque supuestamente si los tuviera entonces no sería un Estado si un colectivo puede secesionarse internamente y decir que yo no acato las órdenes del Estado porque quiero crear mi propia agencia de defensa o quiero crear mi propia unidad de defensa de secesión dentro del Estado no sería un Estado el Estado sería un ente de competencia que es lo que defiendo yo si se me permite secesionarme no hay un Estado si no se me permite esa banda es la monopolista de las leyes y por lo tanto no tiene ningún tipo de límite y más en un régimen democrático porque la democracia no tiene límites cualquier límite puede ser abolido democráticamente cualquier constitución puede ser abolida democráticamente Venezuela es un ejemplo todas las leyes que se hicieron yo creo que fueron estrictamente democráticas no son liberales pero democráticas son es una diferencia que hay que hacer es decir todas las leyes que hicieron la constitución bolivariana todo eso fue hecho respetando creo que bastante estrictamente los sistemas electorales y empezó con un estadito y no tiene límite la constitución no lo impide la constitución va si la cambias y ya está mira que problema tiene con que tengas la mayoría ya cambia la constitución y después no tiene límites el que es inestable el que es difícil de mantener es el estadito minarquista primero porque no hay estaditos minarquistas por lo que estoy diciendo no puede haberlo por los propios costes susten el coste de los derechos explica muy bien no un estadito mínimo cuesta esto esto y esto y tiene que tener esto además una cosa que explica Barry Booth el estado basado en la seguridad basado en la seguridad se puede hacer todo porque ahora por ejemplo hablamos de seguridad alimentaria hablamos de seguridad sanitaria hablamos de la política social Barry Booth y otros autores la grabada escuela de Copenhague nos habla de una serie de lo que llamamos la securitización entonces todos los gastos sociales todas las políticas del estado no se venden en nombre de justicia o de igualdad o cosas por el estilo sino que se venden en términos de seguridad entonces hacemos política social para garantizar la estabilidad social para que no haya guerra de clases entonces te hace un montón de políticas de gastos redistributivas en nombre de la seguridad la seguridad de los alimentos entonces regulan la agricultura para que los alimentos sean seguros y la población esté segura la sanidad contra las epidemias entonces ponen fronteras para la seguridad no hay límite en la securitización de las cosas todo puede ser vendido como seguridad entonces la seguridad ¿en qué límite la pones? porque la seguridad es un problema definido en qué yo quiero estar seguro frente a muchas cosas es decir la defensa no es solo contra otros hombres la defensa por ejemplo es contra los animales que fueron históricamente el enemigo del ser humano con muchos más muertos causaron los animales en todo tipo de plagas piojos, ratas y cosas por el estilo que las guerras solo empezaron la peste negra que acabó con el terzo de la población europea o sea, todo ese tipo de bicherío fueron nuestro enemigo histórico histórico y en muchos países aún sigue siendo consumen buena parte de nuestros alimentos las ratas y todo tipo de parásitos consumen alimentos y causan todo tipo de pestes infernales ese fue nuestro enemigo nuestro enemigo fueron las inclemencias del tiempo y mataban mucha más gente históricamente que también que las guerras todo tipo de huracanes fríos, nevadas inundaciones fuimos capaces de defendernos ¿a qué restringes tú la defensa? solo la defensa contra otros seres humanos y contra que seres humanos son los que vengan de otros estados una banda así como la fiesta la fiesta allí de la linca antiguamente que iban a palos unos con los otros o así no, decían las leyendas ¿qué? bueno, escuchen una visita contesta a Juan Ramón y después vemos si hay algunas preguntas ahí empiecen a o sea, el estado mínimo sí ha existido otra cosa es que efectivamente al cabo de un siglo y no por casualidad sino por la infiltración de ideologías perversas desapareciera pero sí existió y fue un estado en torno al 5 como mucho 6% en algunos países tipo Suecia Noruega Dinamarca era del 3% por tanto sí sabemos que eso es posible en Estados Unidos era en torno al 5% sí, bueno no se mantuvo pero no se mantuvo porque las ideas subyacentes básicas a esa sociedad cambiaron el problema es tú me puedes decir hagamos lo mismo vale, tú me puedes decir hagamos lo mismo pero ¿qué pasa con respecto a todos aquellos grupos que no comparten esas ideas? pues que hemos de un estado que nos dejan tranquilos bueno, claro claro, pero esos grupos te intentarán invadir te intentarán invadir y porque entonces ¿qué pasa? ¿está la peor gente a favor del estado? no entiendo sí, claro probablemente esté a favor la peor gente a favor del estado no digo que no pero es decir de lo que se trata es si abolimos el estado porque internamente nos consideramos ultrapacíficos ultracivilizados etcétera ¿qué pasa con los de fuera del estado? invadir bueno si son racionales como dices tú contarán los beneficios y los costes ¿y cuánto cuesta conquistar aquello? no tienen por primero ni siempre ha de ser poco rentable de hecho históricamente ha habido muchas conquistas que han sido rentables si no el estado no existiría el estado es fruto de una conquista que debe ser rentable porque si no se habría disuelto y segundo no siempre tiene por qué haber un cálculo de rentabilidad puede ser un cálculo de puro fanatismo ideológico de querer conquistar a otro luego es verdad que el estado se puede intentar expandir el estado mínimo pero justamente ahí entra lo que hablábamos antes la vigilancia permanente de la sociedad si la sociedad desde luego se rinde si la sociedad deja de tener ideas liberales que quieran limitar el poder político pues el estado va a crecer evidentemente tú me puedes decir bueno si la sociedad tiene ideas liberales podemos tener anarquía insisto el problema en ese caso es qué sucede con respecto a otros grupos que no tienen ideas liberales o que tienen ideas liberales pero que no coinciden con las nuestras que a qué autoridad superior recurrimos si ni siquiera tiene por qué haber un acuerdo sobre la autoridad superior me gustaría saber qué opinan en cuanto a vamos a ver la creación de un nuevo estado que lo que podría parecer hoy en día en cuanto a este estado que se puede llamar para algunos la ONU empezamos con en la anarquía que era cuando se firmó el tratado de Westfalia cada estado tenía su soberanía cada unidades pequeñas luego con el huircionismo empezamos con la micro microarquía se podría decir luego con la ONU del 45 podríamos decir que era una minorquía con las reformas que se han venido haciendo ya podemos decir que estamos entrando a un estado cada vez más grande incluso hoy ese debate si es que la ONU debe tener dientes o no o sea puede tener agresión a los estados ya hay el R2P el Responsibility to Protect los cascos azules que nos quiere decir todo esto a la final que ni ni microarquía ni minorquía son equilibrios ni microarquía ni anarquía son equilibrios de Nash a la final yo soy radicalmente contrario a la concentración política al cosmopolitismo y soy radicalmente contrario como el permitivo político me refiero soy totalmente contrario en ese estado ¿cómo quién votaría? ¿qué ganaría en una votación de ese estilo? a lo mejor ganaba una coalición de chinos y musulmanes para expropiar a los ricos occidentales y con ese estilo y además si hay libertad es porque algunos territorios del mundo fueron capaces de tener libertad y enseñársela o servir de modelo para el resto si hubiera una cosa no habría ningún espacio en el que pudiera usted estar libre estaría sometido a las leyes del resto y seguramente no sería la de los más digamos más evolucionados son totalmente contrarios yo no tengo tan claro que el estado mundial sea un equilibrio de Nash porque es verdad que hay una tendencia a la integración pero también hay fuerzas muy descentralizadoras que se opondrían a esa centralización y cuanto más se centralice y más se redistribuye a la renta hay incentivos a separarse de ese estado mundial se ve muy claramente en España los catalanes se quieren ir justamente por eso entonces vamos hacia ahí creo que no necesariamente y coincido en que sería positivo evitar ese destino Muy bien ¿Quién sigue? ¿Quién tiene el aparato? Ahí El profesor Basto ha dicho que el minarquismo es imposible pero yo creo que el minarquismo es imposible mientras no se reconozca el derecho a cesesión si hay derecho a cesesión y competencia entre estados sí que podría existir el minarquismo ¿Qué le parece eso? Bien Muy buena idea Pero otra cosa para alcanzar el minarquismo ¿Qué es mejor? ¿Pedir el minarquismo? ¿Usted cree que la gente va a ir a la lucha por un estadito así por bajar 20 puntos por bajar 20 puntos el PIB o por desregular el mercado de la patata? ¿Usted cree que va a ir a la lucha me refiero a intretual? No a dar la vida o estar dispuesto en un sitio a quedar mal que no llaman de todo fachas y todo tipo de cosas por defender un 20% en otro paso no me meto Ese es mi modelo pero que mi modelo de cesión de secesión en secesión hasta llegar al individuo ese es mi modelo ¿Derecho de secesión? Pues obviamente obviamente sí sería maravilloso que así sucediera lo que pasa que esa secesión también puede tener límites es decir hasta llegar al individuo el individuo sabemos seguro que no es la unidad mínima de convivencia segurísimo porque hay ciertos bienes que por su naturaleza son comunales y que hay que gestionar comunalmente por ejemplo los alcantarillados no puede haber un alcantarillado de una persona y un alcantarillado de otra ¿A qué nivel tiene que haber de provisión de servicios? Bueno es que sabemos yo tengo un pozo privado no quiero hablar del stand bien si pudiéramos si pudiéramos es que es que a lo mejor en ese caso sí podrías tener tu propio estado pero desde luego vivir en una ciudad por ejemplo y pretender que cada individuo sea un estado independiente o una unidad política independiente es imposible otra cosa es que digas un barrio puede ser una unidad política pues probablemente sí probablemente sí pero la cuestión es la escala y mientras siga habiendo estados es decir mientras siga habiendo gente que está subordinada a esa unidad política de manera no voluntaria pues se da estado si ustedes conocen porque este tema que estás planteando acerca de las distintas escalas es el que plantea que no es ningún libertario este Bruno Frey con esas pedras de un burlaping ¿no es cierto? la jurisdicción sí de hecho de hecho sí estados y soberanía o de la ciudadanía de la ciudadanía que ha existido en la media claro pero sí ¿quién sigue? bueno la cuestión sobre si es que al intentar imponer o sea establecer una anarquía se vuelve de nuevo un estado ¿por qué? por lo que dices en tus palabras Rayo de que no existe un hegemón que tenga un poder para que otro hegemón no lo conquiste bueno me parece que podría no ser así ya que no entendemos anarquía como ausencia de jerarquías sino que como ausencia de estado y podría haber un hegemón que sea voluntario tipo no sé Google está en mi ciudad y bueno Google no va a querer que llegue otro estado el estado islámico a conquistarlo entonces bueno podría tener el poder para contrarrestar los poderes que intentan establecer una hegemón las cruzadas o sea la idea la idea mental de cruzada o sea de todos los individuos vayan a luchar por algún tipo de causa que no estoy defendiendo la cruzada estoy defendiendo la idea que se está refiriendo él que puede haber un hegemón cultural un papado o algo así que es algo semejante a lo que pasa o que intenta hacer el estado islámico intenta ser un califato y llamar a todos los musulmanes individuales del mundo a pelear por la causa pero no es un estado el califa no el califato el estado islámico sí es un estado o un protoestado pero la idea de una comunidad no lo es dos puntos muy breves uno aún así tendrías que tener una cierta unidad territorial es decir un ejército de google que defienda un territorio que pasa si invaden ese territorio y hay google y hay apples y los de apple no quieren aliarse con los de google o solo es decir bueno ya pasa relativamente porque hay estados que centralizan la defensa si no bueno pero es que si estamos hablando de un sistema anarquista los de apple no tendrían por qué defender a los de google porque son unidades políticas independientes aunque convivan en el mismo territorio depende depende se podrían aliar también con los otros o simplemente abstenerse y decir que los de google defiendan el territorio y yo estoy tranquilo sin participar en la guerra y obteniendo defensa y bueno yo no niego esa posibilidad lo que digo es intentemos modelizarla intentemos demostrar que es viable y estudiemos cuán probable es ese objetivo por ejemplo que haya una una idea de cruzada yo también lo veo viable es decir si por ejemplo muchísima gente coincidiera en que la defensa de la libertad es algo por lo que vale la pena morir pues probablemente podría haber un orden descentralizado que nos defendiera de enemigos externos porque nos enfrentar enfrentaríamos a él ¿es eso muy posible? ¿bajo qué circunstancias? eso es lo que creo que hay que plasmar es decir si tenemos una propuesta de reforma política que es casi absolutamente inviable pues bueno podrá servir para yo pido 100 para que me den 40 pero eso es una postura más de anarquismo filosófico que de anarquismo político no tanto una propuesta concreta de reforma política bien sí bien sí bueno bueno en primer lugar felicidades a todos porque creo que nos lo estamos pasando muy bien ¿no? ha sido un ejercicio de primera y en segundo lugar yo es una pregunta muy simple sobre formas políticas para toda la mesa y es puede ser que su capacidad de mutación explique el éxito del estado cuando uno estudia formas políticas cuando uno analiza el feudalismo cuando uno analiza el comportamiento de los imperios cuando uno analiza las comunidades fragmentadas o acéfalas que también las hay las tribus y todo eso lo que percibe es resistencia al cambio sin embargo el estado que bueno todos los que estudiamos se institucionaliza en el siglo XVII y empieza ¿no? sufre mutaciones a lo largo de su historia o sea el estado es una forma política que hay que estudiarla desglosadamente porque claro tiene capacidad de cambio aprende de errores es como una especie de bicho que cambia de forma en función de la coyuntura de la sociedad a la que afecta y tal es eso lo que explica su éxito porque lo queramos o no el mundo es interestatal porque logró vencer a otras formas políticas ¿no? y si aprende se le puede meter un virus digamos libertario para que en una de esas mutaciones conduzca a una sociedad más libre que le haga exacto progresivamente desaparecer porque efectivamente yo sí estoy de acuerdo que no ha existido siempre y que no tiene por qué existir para siempre no tiene por qué existir para siempre pero a lo mejor hay que aprovecharnos de su capacidad para votar modificando los ambientes culturales ¿no? ese virus libertario se llama minarquismo que es básicamente la adaptación del estado a resistir la ideología libertaria el problema es a mí me parecería muy bien acabar con el minarquismo pero ¿qué viene después? ¿es mejor? ¿es peor? volvemos al minarquismo y hemos hecho un viaje en vano con mucho esfuerzo mucho sacrificio para nada viene algo peor y esa es la cuestión que planteo pero sí desde luego la capacidad de adaptabilidad al entorno del estado puede explicar su éxito productivo la misma fuerza la misma fuerza que hace falta para llegar al minarquismo es la misma llegaría para llegar al anarquismo hay el debate porque es una fuerza es una fuerza de resistencia tal que tienes que contratar todo entonces digo ¿por qué pararte ahí? es la pregunta porque si ya que tienes fuerza y tienes ideologías y tienes valores para combatirlo para reducirlo ¿por qué no llegar hasta todo? ahí está la cosa y después que sí que muta Edu que muta lo que dice que muta para bien ayer hablábamos de eso dije claro el tráfico de esclavos también evolucionó antes se hacía así a la brava esclavos ahora se hace desde Londres con GPS y se hace con ese tráfico en divisas y pagan en bitcoins o sea evolucionaron evolucionó mucho el mercado y todo tipo de piraterías y así si no quiere decir que evolucionara para bien que mutaron sí y sobrevivió el tiempo también ese tipo de tratas eso no sé si quiere decir que sea necesario para que continúen bueno adelante vamos Juan Ramón ya sabes que yo también creo en el estado mínimo lo más mínimo bueno yo no creo en el estado mínimo pero por desgracia de momento no me queda otro remedio que tragarme yo sí yo creo que sí que hay que ser pragmático pero como estamos aquí hablando un poco también de estrategias y de comunicación y tal ¿no crees que aunque solo sea como estrategia de negociación quizás sea bueno pedir que desaparezca el estado porque al final lo que vamos a conseguir es reducirlo? bueno pero yo creo que eso es el anarquismo filosófico el anarquismo filosófico es usted no tiene derecho a nada y por tanto no tiene derecho a exigirme nada y me lo tiene que dar todo pero todo lo que sea posible bien llegamos ¿quién sigue? yo quería hacerle tres preguntas al señor Rayo a ver si me convence a ver si me convence de que hay más violencia en ausencia de estado una es que opina sobre la tregua de navidad de 1914 cuando los soldados alemanes e ingleses el día de noche buena se pusieron a cenar juntos y hicieron regalos y todo en contra de las órdenes de sus estados otro es que opina acerca de España uno de los estados más antiguos y también uno de los estados desarrollados que más guerras civiles ha sufrido y otro que opina sobre los pequeños estados europeos de los años 30 y 40 que fueron todos arrasados por gipers que el estado puede arrastrar a gente a la guerra en contra de su voluntad es evidente eso es un bien público es decir bien público como concepto económico es decir aunque tú no creas o aunque tú no quieras puedes tener que participar en esa guerra tú lo que dices es en este caso concreto esa guerra a lo mejor habría sido innecesaria tampoco lo sabemos se fueron a cenar absolutamente todos los soldados los que estaban más en la línea de frente los que sabían que iban claro pero si tú dales el poder a esos soldados esos habrían a lo mejor llegado a un acuerdo pero todos los que estaban detrás se habrían seguido matando o no y eso es lo que no sabemos y en todo caso la cuestión es si tú eliminas el estado no te va a invadir nadie porque si te invade necesitarás articular una defensa y esa defensa se llama bien público y el bien público puede traer como consecuencia estas cosas pero es necesario para articular la defensa España pues uno de los estados más antiguos y con más guerras civiles sí pero es decir guerras entre territorios es decir el mismo proceso de surgimiento de España antes de ser estado y es un proceso de conquista permanente de conquista continua por tanto tenías conquista permanente y conquista continua sin estado por no hablar que si bueno para construir un estado efectivamente pero lo que yo estoy diciendo que no sé si mi tesis quizá no está quedando clara es que puede haber procesos evolutivos que conduzcan inevitablemente a que aparezca el estado si yo no estoy diciendo que eso sea bueno necesario o positivo digo que puede ser inexorable y el hecho de que me digáis es que toda la historia los estados han surgido lo único que hace es validar mi tesis no la vuestra perdón creo que la crítica no va por ahí a pesar de tener un estado tan antiguo porque hay tantas guerras dentro de él y no consiguió la paz sí pero que antes antes también las tenía cuando sur en el proceso de surgir el estado pero entonces habrá que ver cuál de las dos es mejor no sé cuál de las dos es más violenta y luego una fuente de conflictos dentro del estado puede ser que haya grupos dentro del estado que no quieran convivir grupos que hayan sido conquistados y que planten y presenten resistencia y eso es un estado potencialmente inestable eso no significa que la desaparición de ese estado signifique la desaparición de la forma estatal a lo mejor si en España hubiese un estado en Galicia un estado en Cataluña y un estado en Galicia habría menos conflicto pero eso no invalida el modelo de estado lo que invalida es un determinado estado como puede ser el español si tú me dices en cualquier estado que haya siempre habrá más violencia que en cualquier estado en cualquier situación sin estado pues entonces podrías tener tu punto pero el hecho de que en un estado haya violencia interna solo puede demostrar que ese estado no es óptimo entre comillas entonces el problema es de los gobernantes o del estado no es que haya el estado de sí es un comunismo el problema es que se hizo mal no es decir tú te cargas ese estado y te surgían otros si tú me dices si tú te cargas el estado español iremos a una anarquía cooperativa voluntaria donde nadie nos invadirá etcétera pues tendría razón yo lo que digo o mi intuición a falta de que se me demuestre lo contrario que me encantaría es si tú te cargas eso te surgían otros estados distintos y de hecho no veo a ningún catalán o a ningún bueno algún gallego ni a muchos gallegos pidiendo la secesión anarquista de España lo que piden es crear el estado catalán el estado gallego el estado vasco como paso a la anarquía eso eso a algunos y muy brevemente los pequeños estados europeos fueron arrasados por Hitler prueba de que el estado es una máquina depredadora muy potente que conquista máquinas depredadoras y los grandes también los conquistó bueno que al hilo del debate en defensa me gustaría citar la guerra la conquista romana de España cuando conquistan las zonas cartaginesas que es lo que defiende el profesor Bastos echan a los cartagineses ya tienen una parte luego conforme vas bajando estados cada vez más pequeñitos los íberos los celtas les cuesta más y llegamos al norte que son estructuras prácticamente tribales y al final no pueden con ellas durante 200 años y los bajos no pueden con ellos no es tanto que no puedan como que no les interesa claro es lo que están diciendo tú estás diciendo que están ahí pero no les interesa porque son pobres porque son cuatro cabreros no porque no eran tan cabreros como los otros no es verdad pero mi pregunta va al hilo de cómo mantenemos una vez tenemos las estructuras liberales cómo las mantenemos porque siempre va a haber una fuerza contraria para volver al socialismo y esto lo quiero enlazar con lo que ha dicho el profesor Bastos de que el comercio es lo que trae lo que limita las guerras yo también creo en eso pero en el en 1914 de un plumazo nos cargamos el patrón oro nos cargamos el comercio internacional y y eso no no por ejemplo la libertad económica no no fue un contrapeso es decir la guerra se decía que iba a acabar en navidad y la guerra no acabó en navidad la idea es que es el comercio que trae la paz no que la elimine de todo pero efectivamente lo que dice usted tan rica sería el País Vasco como sería como sería el norte de Castilla y serían igual de ricos no creo que hubiera una gran diferencia de pifo entre unos y otros serían todos andrían todos en cuevas o cosas así por el estilo simplemente no pudieron es decir los romanos con todo el poder de la tierra no pudieron porque el coste les era enorme y aquellas tribus anárquicas tenían que ir ocupándolas una por una bueno efectivamente cortar la cabeza de los cartaginas se fue bien fácil a los otros no y al País Vasco nunca llegaron pues tenían piedras y cosas pero no que fueran más pobres si son unidades políticas muy pequeñas aparte que no había unidades si bueno unidades políticas si eran si eran tan pequeñas bueno pues eso hay mucho desarrollo económico no podía haber y de todas formas insisto conquistar una tribu es algo relativamente trivial lo que pasa que para que vas a conquistar tribu tras tribu tras tribu que el beneficio económico que vas a extraer es muy escaso eso fue su defensa pero porque el beneficio económico es muy escaso bueno nos queda tiempo para todos bueno las jamanes tampoco pudieron yo voy a ceder mi turno porque tengo demasiadas cosas y voy a escribir un artículo o lo que sea pero me gustaría resaltar que a ver si entendéis lo que está haciendo Rayo si Rayo tiene todas las simpatías del mundo a favor del anarcocapitalismo pero está reconociendo sinceramente con honradez intelectual que tiene problemas el anarcocapitalismo y que mientras no lo resolvamos pues seguirán ahí eso no quita que el minarquismo también tenga problemas entonces en este caso los hemos tratado menos pues porque nos divierte más nos interesa más el tema del anarcocapitalismo pero ya está los dos tienen problemas y hay que reconocerlos honestamente lo elaboraré por escrito pero muchas de las argumentos que estáis dando en defensa del anarcocapitalismo son meras anécdotas residuales marginales que reflejan que no vais un poco al núcleo del problema y que todo es en los flecos esos ejemplos de que esos ejemplos como que si no tienes un gobierno es más difícil que te conquisten no es más difícil o más fácil porque no tienes tu defensa organizada si ellos realmente se quieren poner te establecerán ellos el gobierno estoy poniendo ejemplos que no fueron capaces la inmensa mayoría son anomalías o cosas que no merecen la pena no merecen la pena no merecen la pena igual que los demás lo que pasa es que no pueden que es muy distinto muy bien muy rápido para bastos dos ejemplos has puesto el ejemplo de Suiza que es muy típico pero la mili en Suiza para armar a la población digamos que se impone desde el estado suizo sí la mili en Suiza no lo he definido luego sí anécdotas que dice Capella luego has citado algo de Antigua Grecia y la guerra del Peloponeso la ganó Esparta sobre Atenas que era la liga organizada contra los persas pero contra los persas no pudieron con ellos después tenían peleas entre ellos pero los atenienes también participaron en la guerra bueno no voy a decir eso no y la Europa medieval dividida en 400 estados no pudieron ni los unos ni pudieron los mongoles no pudo nadie con ellos fue más difícil en cambio grandes imperios como el Chino lo que quiero decir con esto es que igual atiende a otros factores no solo a él y luego para Rayo la pregunta de nuevo que ¿por qué si es aplicable el modelo legal basado en acuerdos voluntarios en política exterior y no entre individuos? digamos bueno sí no bueno se podría es decir se podría llegar a un hipotéticamente a un a un modelo de acuerdos privados entre individuos tipo la reproducción del modelo internacional pero primero en el modelo internacional es un modelo parcialmente atemperado por el hegemón estadounidense es decir tampoco es un modelo absolutamente libre y absolutamente voluntario ni mucho menos segundo estamos hablando de menos unidades políticas estamos hablando de acuerdos sobre aspectos donde ya hay una especie de preacuerdo entre ellos es decir sobre no están negociando sobre cuestiones en las en los que se les diferencie mucho es decir no están fusionando el derecho penal de Arabia Saudí con el derecho penal de España ni de lejos y además por último es que es una negociación no para sí mismos sino para sus súbditos y aquí claro la clase política de España puede estar interesada en negociar con la clase política francesa con respecto a los demás pero no con respecto a sí mismos y eso es lo complicado un individuo negocia con respecto a sí mismo y con respecto a su libertad con lo cual claro yo voy a dejar que tú me encarceles pues no me voy a resistir yo voy a dejar que tú encarceles a mi súbdito pues si no tengo ningún interés especial con él sí pero supongo que su idea va que porque el mero hecho es que esté en conflicto también supongo que el presidente de France estaría encantado de poseer toda España y toda Alemania y estaría en conflicto pero que a pesar de tener interés en conflicto son capaces de cooperar y digo si son capaces de cooperar entre ellos es porque las personas no son capaces de cooperar entre sí la cuestión es si España dijera me desarmo ¿serían capaces de cooperar? no lo sabemos porque ahí existe una amenaza creíble de si tú me invades yo me voy a defender como no nos queremos destruir mutuamente pactamos si no está esa unidad política que organiza la defensa ¿seremos capaces de pactar igualmente? es más dudoso ¿sabes? es más dudoso Gracias.